¡Gracias! 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 de nuestra hermosa ganea, de nuestro querido Perú, viviendo en su oficina patrón, de ganas y brazos. Estos son nuestros alumnos, estos son los hijos de nuestra patria, que dicen presentes para rendir un homenaje a nuestro querido país. ¡Legando Perú, 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 recuperen todos los eficaces de nuestro distinto y en nuestros corazones para rendir este regalo de nuestro país! ¡Amigas, amigos, amigas y amigas, y todos los vecinos, en todo el mundo, y en todo el mundo, que viva nuestra patria, que viva nuestro amor, que viva nuestra independencia. La institución negativa, tiro a doce de los círculos católicos de la Mica, bajo la dirección de la señora Magistre, Mauricio Luchy Atamari. Luciano, los pasos en los dos colores, como somos el rojo y el rojo, el rojo que nos interesa la sangre de muchos de nuestros perones y enemasados, que entrega recibidos por los humanos y enemas y soberanos, y el reto de fin y con la paz, que viva nuestras corazones y nuestro Perú. Por eso, si pasamos por un profundo orgullo, no dicha satisfacción, me ama el Perú, y me dice, a todo perdón, el silencio con motivos, a todos los peruanos, a todos los integrantes de nuestra patria, que luchan y que se esfuerzan de la carrera por una patria libre y soberana, por una patria próspera y justa, por los peruanos, así que trabajando en la formación de los niños y jóvenes que la sociedad peruana necesita para contribuir positivamente con el salón de nuestro país. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! Ganadores del nivel secundario. Tercer puesto, con 370 puntos, institución educativa, Walter Peñalosa. Segundo puesto, con 371 puntos, institución educativa, Manuel de la Mende en galgo. ¡Viva la independencia! Primero esfuerzo, con 384 puntos. ¡Institución educativa, que nos representen en el desfile del día sábado! Pío Cácer Círculo Recuerden Que el primer